Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, Raimundo Cruz te saluda, 54 ciudades del país enlazan a todo lo largo y ancho del país y esta entrevista la vamos a poder ver mañana, tarde, noche, toda la Semana Santa en el portal www.enterados.com.mx enterael2.com.mx Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buena tarde, muy bien. Aquí estamos ya preparados para el día de mañana y el viernes. Ariel, ¿qué se necesita para poder ser la persona que pueda personificar a Jesús en la Pasión de Cristo en Estapalapa? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo lo hiciste para que seas tú el elegido? Pues tengo 18 años y pues lo que se necesita, al menos los requisitos que hay que reunir aquí, lo que pide el comité organizador de Semana Santa, pues es ser originario, perdón, importante de los ocho barrios de Estapalapa. ¿Dónde bebes tú? ¿Dónde bebes? Soy orgullosamente del barrio de San José. Ajá. Tener la mayoría de edad, no tener tatuajes ni perforaciones, no tener compromisos como hijos o estar casado, no tener vicios, gozar de buena salud, sufragar gastos personales, ser católico, la primera comunión cumplida y la estatura mínima de 1.75. Oye, das una serie de requisitos. Uno de ellos es hay que tener una supercondición porque la cruz, el madero que vas a cargar, pues me imagino que cuánto pesa ya has ensayado, supongo. Pues sí, de hecho, en la preparación física es lo que se maneja, que es una cruz de troncos. ¿De cuántos kilos? El peso, ese es de 85, de 80 a 85 kilos, pero el peso de la cruz que voy a arrastrar el día de Vierna Santo es de 90 kilos. Fíjate nada más, ¿estás consciente, Ariel, del papel que vas a jugar este fin de semana? Tienes 18 años, eres un jovencito apenas atravesando la mayoría de edad. ¿Estás consciente de lo que, de la función que vas a hacer? Dos millones de personas, más menos, están calculando dos millones y medio, entrevistábamos a la delegada. Es un dato, pues, abrumador y para un joven de tu edad, una enorme responsabilidad. Pues sí, sí estoy consciente, pero más que eso, o más que preocuparme, pues me estoy ocupando en que todo salga bien, en que todo, más bien, va a salir bien, en que todo el esfuerzo y preparación que hice, pues va a valer la pena, y debo sacarlo adelante, no solamente el Viernes Santo, que es con el arrastre de cruz, en el sábado de resurrección, que se termina, ahora sí que la 573 representación, con esa escena en la que Jesús resucita. Ariel Rodrigo Luna Estrella, ¿cuándo te nació el deseo de participar primero en el Vía Cruces de Iztapalapa? ¿Y alguna vez pensaste que tú ibas a representar a Jesús? Pues bueno, el que me nació, el buscar el personaje de Jesús, el principal, pues fue en el 2014 cuando yo salí con el personaje de Apóstol Tadeo, porque su caracterización es un poco similar al personaje que es el principal, que es Jesús. De ahí me nació, entonces, pues, yo la verdad sí no tenía así como que muy, muy en mente, porque pues hay participantes, ¿no? O sea, yo nada más soy el que ya me... Deben de ser cientos, deben de ser cientos los que quieran representar a Jesús. Pues sí, pero entre ellos, ahora sí que muchos no cumplan los requisitos, y pues se van haciendo menos. Entonces, pues, ahora sí que los aspirantes del personaje principal, pues es lo que hace, ¿no? O sea, es muy, por así decirlo, complicado, porque pues todos, o sea, todos los que van, pues tienen ese sueño, así como lo tuve yo, y que ahora yo lo tengo y cumplido ya. Entonces, pues, es algo, pues, complicado, porque todos, digo todos, los que somos, pues al menos católicos, pues quisiéramos estar en ese lugar. Claro. Los que tenemos ese sueño, ¿no? Claro. Pero pues, sí, es una cosa que solamente por algo y por el de arriba pasa. Uno, uno, uno es el que puede tomar. Oye, Ariel, ¿qué te han dicho tus padres, tus amigos? ¿Tienes novia? No, pues ese es uno de los requisitos. Requisito, ¿no? Para que no te distraigas. ¿Qué te han dicho los cuates? ¿Qué te han dicho tus papás de esto? Pues mis papás están muy contentos, alegres, y pues también mi mamá se siente más que nada la nostalgia y el sentimiento, porque pues ella más que nada se identifica con María, porque pues, como bien sabemos, pues ella perdió un hijo y desgraciadamente mi mamá también perdió a un hijo. Falleció a mí, falleció mi hermano y pues desgraciadamente era, pues más bien falleció desgraciadamente el mayor, que pues fue con el que por primera vez supo lo que es ser madre. Claro. Entonces, pues. Pero mira cómo le paga la vida, ¿no? De alguna manera, digo, nunca se compensa la muerte de un hijo, pero mira cómo le paga la vida. O sea, Ariel, ojalá, ojalá que sepas manejar bien esta responsabilidad, ojalá que te la creas, pero la sepas manejar, una responsabilidad muy grande la que tienes, que hagas un excelente trabajo, que te salga lo mejor posible. Te felicito a tu corta edad y tienes mucho camino por andar. ¿Qué le quieres decir a la gente que te escucha en tantos lugares del país y que te van a poder ver internet en todo el mundo entero? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué le puede significar a las personas? ¿Cuál es tu mensaje? Pues el mensaje no solamente que yo quiero transmitir, sino a todos mis compañeros, este año es una generación muy joven y el que le quiere transmitir, pues es que tengamos también los jóvenes presentes, los valores muy importantes y uno de ellos, el cual es la humildad y el que vivamos esta representación, no solamente nosotros los del pueblo, no solamente nosotros los personajes, sino que todos los que nos visitan con el debido respeto que se merecen y pues están obviamente también nuestras representaciones de todos, no solamente del pueblo, o sea, en el pueblo nace, pero es para todos y que la vivamos todos juntos, que esta experiencia la reencarnemos todos y ese es el mensaje, el mensaje, perdón, que que este año se quiere transmitir desde los jóvenes hasta los padres, hasta los abuelitos, que es algo muy importante para todos nosotros los católicos, el que este pueblo siga año con año ya 173, viviendo la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pues ojalá, la mejor de las suertes, Ariel, Rodrigo Luna, ¿trabajas o estudias? Me están preguntando, ¿trabajas o estudias? Yo trabajo en una empresa de fabricación de bolsos y pues también me dedico a jugar en un equipo de tarjeta. Pues felicidades, Ariel, Rodrigo Luna, Estrella, quien va a personificar a Jesús ahora en esta representación, la crucifixión, el viacrucis de Jesucristo. La mejor de las suertes, ojalá podamos platicar contigo el próximo lunes. Un saludo a la delegada allá de Iztapalapa. Esto, créame, dos millones y medio de personas, una responsabilidad enorme, enorme, enorme para ti, para Ariel y por supuesto para las autoridades. La mejor de las suertes, buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias, igual buena tarde.